Sé que nunca leyeron a Bourdieu sobre el feminismo, ¿no? O sea, tampoco leyeron el Skum, tampoco leyeron la Vindicación, en fin, hay muchas cosas que no leyeron nunca. Si las hubieran leído, hubieran visto los apartados que hice en la publicación que realicé en el 2001, ¿no? Que al parecer se olvidaron de esta revista mía. Pero bueno, son algunos pequeños problemas que tienen a nivel teórico con las cronologías temporales, ¿no? Son algunas problemáticas que tienen, y por eso la quema de revistas, porque son como en Fahrenheit, ¿viste? La censura total. Esos problemas teóricos que tienen estos personajes que llevan años choreándome en equipo multipartidario y multiempresarial, plantea que el afano que realiza en mi contra la UBA durante diferentes gobiernos y administraciones, y el Rojas y sus equipos de extensión y demás, junto a FM La Tribu, a FM Metro, a Rock and Pop y a otras radios, y que pactan incluso con Radio Disney, con Canal Fox, con la... en fin. Sí, la lista es muy extensa. Todo eso ellos lo llaman una lucha por la igualdad. La persecución al que no tiene guita, al obrero, al ideólogo, al artista, o sea, todo eso, el fascismo de Mussolini y de Hitler, ellos lo llaman la luz. Hay que defender la luz, hay que defender la luz contra el oscurantismo, que soy yo el oscurantismo, porque soy zurdo, por infinidad de cuestiones, o sea, el oscurantismo soy yo. Ellos son, en realidad, y trajeron toda la luz, porque ya gobierna Macri, trajeron una luz enorme, una luz que nos iluminó a todos, nos ha llenado de conquistas sociales, equidades, como por ejemplo, pedirle perdón al rey de España.